De Danilo Montecristi Y Danilo De lo mío 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 Puerto Plata Puerto Plata es de Danilo Y Cocuy También es de Danilo Y Moca Moca es de Danilo San Francisco San Francisco es de Danilo Y Nagua Nagua es de Danilo Samanae, Samanae de Danilo Y Danilo, Danilo de lo mío, 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 de lo mío Danilo, espere un momentito y un chin más Porque esa ñoña va, esa ñoña va ¡Arriba! Y los municipios, distritos municipales, campos y parajes, también son de Danilo ¡Normal! Y Salcedo, Salcedo es de Danilo Y San Pedro, San Pedro es de Danilo La Romana, La Romana es de Danilo Y Güey, y Güey es de Danilo Y el Seibo, el Seibo es de Danilo Atomayor, Atomayor es de Danilo San Cristóbal, también es de Danilo Y Danilo ¿Cómo ustedes se sienten aquí con este trabajo de una ayuda a los... más o menos para... Nos sentimos bien porque andamos más cómodos por las calles, así, cuando lo arreglan Ok, esto es más o menos un mantenimiento, ¿verdad? Sí, está bien Pues sabe que así no queda bien porque ya sigue lloviendo, no se puede arreglar bien los caminos Pero como estaba, ¿verdad? ¿Está un poco mejor? Ya está mejor que como estaba Ok, sabe que eso es gracias al gobierno, ¿verdad? Claro Una vez más, La Vega recibió con los brazos abiertos a Danilo Medina Allí, Danilo se identificó con las necesidades más sensibles de la población Y como sólo sabe hacerlo, un líder comprometido con su pueblo Llegó con propuestas concretas de solución Los compromisos de Danilo con La Vega son Reparar 300 kilómetros de caminos vecinales en Licey, Huaco, El Caimito, La Torre, Ollagrande, La Llanada, Jaguagorda y Taveras Construir mil viviendas y soluciones habitacionales para las familias que viven en los barrios populares de La Vega Gima, Constanza y Jarabacoa Realizar obras de saneamiento y reubicar a las familias que viven en los márgenes del río Hito Continuar la construcción de muros de gaviones en zonas vulnerables a inundaciones en el cauce del río Camú Construir el recinto de la UAS en el lugar que ahora ocupa la fortaleza Garantizar créditos blandos y asistencia técnica al sector agropecuario con seguro ante desastres naturales Promover el cooperativismo para la protección y desarrollo de los pequeños empresarios Generar empleo a través de la reactivación de la zona franca Poner en marcha el proyecto de acueductos de la provincia Reconstruir el sistema de tratamiento de aguas residuales Estas propuestas mejorarán las condiciones de vida de todas las familias veganas Dándole prioridad a los más necesitados En La Vega y en todo el Cibao Danilo va a continuar lo que está bien Corregir lo que está mal Y hacer lo que nunca se ha hecho Danilo Presidente El mejor cambio El cambio seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!